Urrengua, Berroga Itamasei, Artun, Artunba, Berroga Itamasei, Asier, Cabillo, Santa María y Catechetik, aquí los de Patapalabra también, pero bueno, a ver, Santa María y Catechetik, a ver, Arrati Chovec, hola, Anche, bueno, baña, Orendi, que patadires, va a haber seis, Aspio, Parichoe, ahorrela, a ver, Arrati, un vez te vas, va, pequeño, tanado, dirá, Barriñez, Barriñez, ya, Orenda, Urrengua, Sembaki, Urrengua, que vaya, sella, sella, da, seis, seis, Iraide, Sierra, La Merced, Iraide, Sierra, bueno, 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 este ratón, este gato, ¿só sabéis tres colegios lo que? Hay que mirar de todos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, venga, Anesca, Elojavi, venga, Artun, Venga, va, Sembaki, Ez, Irua urten da ya, Irua urten da urte da ya, bai, eze ya está, a ver, beste bat, Beste bat, Ogeita Mavi, Ogeita Mavi, Ogeita Mavi, Mikelatz Pascal, La Huaca, bueno, 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 a pelo, a pelo, bueno, va, 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 va La roga instalado, la roga instalado, la roga instalado, la roga instalado, la roga instalado. Ah, urtenda, urtenda ya, la roga instalado, aterada urduen ya, ese ya repicado, repicató. Bederazzi, 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 Bederazzi. Un ax, un sueta. Lauro, Lauro. Pero bueno, ¿qué es esto? Este gato, este gato no sabe otros nombres o qué es, eh? ¡Catucho! ¿Vale que está divertido en Agra? Bueno, a ver, ahora hay divertida aún.